Cuando de belleza se trata y de animales se habla, los gatos son los preferidos. A continuación te presento los gemelos gatunos más lindos. Estos son Iris y Abis, los gatos gemelos más hermosos del mundo. Son inseparables y ambos tienen ojos heterocromáticos, lo que significa que son de distinto color. La leyenda dice que tener ojos de distinto color permite a las personas o animales ver ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. No existe ninguna prueba de que esto sea cierto, lo que sí sabemos es que estos ojos son hermosos e impresionantes o a poco no. Déjame tus comentarios, dime qué crees acerca de estos dos hermanos gatunos. Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides suscribirte, dar like y compartir en tus redes sociales, eso me va a ayudar bastante para seguir creando más contenido como este. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.